Y sabe quien llegó, Wilmer Rocha, Carlos Díaz, el canal de China, mamacita, y gózalo, como dice, eso, mamalo, ay, sacúdalo. Una tarde al parque me fui, una chelita ahí conocí, a una fiesta yo le invité, ella subiendo me dijo que sí. Una tarde al parque me fui, yo una chelita ahí conocí, una fiesta yo le invité, y ella subiendo me dijo que sí. Y de la mano yo la agarré, directo a la fiesta me la llevé, junto con ella me relajé, estando bailando yo me animé. Y de la mano yo la agarré, directo a la fiesta me la llevé, junto con ella me relajé, estando bailando yo me animé. Y esa chelita bailando, bailando, bailando disfruta la vida. Y esa chelita bailando, bailando, bailando disfruta la vida. Y esa chelita levanta, 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 polvo y taconea. Maduro, hey, levanta, 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 polvo y taconea. Eso, Carlos Díaz y Wilmer Rocha Eso, vámonos, sacúdenos Y ahora nos vamos al ritmo de los timbales Moviendo esa cintura Eso, vámonos, sacúdenos Ay, y el saludo para Niva Jr. El machinadero de la Florida ¡Repiquela! Una tarde al parque me fui Una chelita ahí conocí A una fiesta yo le invité Ella subiendo me dijo que sí Una tarde pa'l parque me fui Y una chelita ahí conocí Una fiesta yo le invité Y ella subiendo me dijo que sí Y de la mano yo la agarré Directo a la fiesta me la llevé Junto con ella me relajé Y estando bailando yo me animé Y de la mano yo la agarré Directo a la fiesta me la llevé Junto con ella me relajé Y estando bailando yo me animé Y esa chelita bailando, bailando, bailando Disfruta la vida Y esa chelita bailando, bailando, bailando Disfruta la vida Y esa chelita levanta, 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 levanta Levanta, 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 levanta Polvo y taconea ¡Más duro! ¡Ey! Levanta, 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 levanta Levanta, levanta polvo y taconea Y esto fue para todos ustedes Carlos Díaz El crack del chinamo mamacita Y gózalo Y Wilber Rocha Y eso Y eso